Hay una buena noticia que se viene adelantando por parte de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca, en cabeza de nuestra colega Dolis Fernández, que tiene que ver con la parte de los abuelitos, la tercera edad, con sus quins nutricionales, con sus almuerzos calientes que se le vienen dando a esta población vulnerable en el municipio de Arauca. También habló sobre el tema del CHICAT, allí en el centro donde se concentran la gran mayoría de las personas de la tercera edad y que son incluidas en estos programas de la administración municipal. Dolis Fernández, Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca. Se garantizará el bienestar y la atención de los 39 adultos que se encuentran en el Centro de Bienestar del Adulto de Manchata, del municipio de Arauca, hasta febrero del año 2024. Igualmente, se realizarán actividades como diferentes gestiones que se han realizado a través del CHICAT para tener a un abogado que oriente en la parte jurídica de los adultos mayores. Se integró un grupo interdisciplinario para que salga a los diferentes barrios de la ciudad y realice visitas a las casas de los adultos mayores, revisen su situación y de igual manera enruten la ruta de atención al sistema de salud. Y otras actividades también serán las capacitaciones en cuanto a elaboración de chinchorros, culinaria, decoración de elementos para Navidad y otras capacitaciones de acuerdo a la concertación que se realizó con ellos. Aquí se les entregarán los insumos y las herramientas para que puedan después tener insumos para la venta de estos productos. Lo más importante que se está realizando en este proyecto es la entrega de las raciones servidas. Serán 1.104 diarias durante cuatro meses y durante tres meses se entregarán en el área rural. CHIC de alimentación, cabe aclarar que es la primera vez que un alcalde municipal despliega su gestión hasta el área rural garantizándole durante tres meses los kits de alimentación y durante los cuatro meses siguientes hasta el 31 de diciembre se garantizarán las raciones servidas que serán entregadas en distintos centros de atención ubicados y concertados con la comunidad para que les quede cerca y puedan acceder a este beneficio. Doli Fernández, Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, hablando sobre estos importantes proyectos sociales que viene adelantando la administración municipal.